Entonces, estamos ahorita en un momento donde podríamos estar iniciando la homologación para sistematizar, para organizar los documentos. Entonces, en ese orden, el principal insumo del acceso a la información son los documentos, la información misma que está en esos archivos, y ahorita nos encontramos ya con que muchas veces nos dice el sujeto obligado, no existe la información, no existe la información muchas veces porque no se encuentran los archivos, porque no hay una orden para buscar, no hay facilidad para ello. Entonces, esta se convierte en una parte central, en una parte importante de este proceso, el acceso a la información. No aparecemos en, dicen, pues en el archivo ni aparece en una estructura administrativa. ¿Dónde está el archivo? Pues, la parte del pensamiento, la parte de la memoria, ¿dónde está? ¿Y cómo está? Bueno, pues yo creo que esa es la parte importante que hoy vamos a saber, y que de eso nos va a hablar la directora. Por ello, muchas gracias por estar con nosotros, a la Universidad de Sonora, al interés que muestra el Ejecutivo del Estado, estando aquí presente el director general de archivo. Entonces, yo creo que están los elementos para iniciar esto bien, y creo que el interés de ustedes en sumarse, me da el ingrediente principal. Entonces, con esto yo creo que podemos iniciar una cultura de archivo para trabajar en forma homologada. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes, muchísimas gracias en primer lugar por esta invitación, pues en el Instituto de Transparencia Informativa de Sonora. En estas horas que llevo aquí, pues me ha hecho pensar en el espíritu emprendedor que estudiado de los honorentes, por ejemplo, de Álvaro Obregón, que pues se inventó la máquina, ¿no?, para constituir el garbanzo, y fue el general más brillante de la revolución, y pues sacó adelante al país de, pues realmente de la situación de guerra y de anarquía en la que desafortunadamente se, pues lo acabó llevando la disputa, ¿no?, armada, y que era necesario, pues un espíritu emprendedor así para reconstruir el país, y bueno, en lo que he visto que se está haciendo aquí en el archivo estatal, lo que está en la suite del Instituto de Transparencia Informativa, pues, y que tengan esta red también de archivistas de Sonora, no puedo dejar de pensar en que en Sonora hay algo especial, que tiene que ver con esta energía, este empuje, que es algo que nos enriquece a todo el país. Y bueno, les voy a presentar sobre la Ley Federal de Archivos, retos y oportunidades, y bueno, tocaré algunos temas que tienen que ver propiamente con lo que están haciendo aquí en el Estado de Sonora. Bueno, pues, la Ley Federal de Archivos fue publicada hace poco más de un año. Esta ley establece las bases que permitía contar en el gobierno federal con archivos ordenados y actualizados. Este es un tema de archivos actualizados que está en el propio artículo sexto constitucional, y lo de actualizados tiene que ver con que realmente en un archivo estén los documentos que deben de estar y no estén los documentos que no deben de estar. En general, los archivos son desafortunadamente bodegas en donde se van acumulando los papeles realmente sin una lógica. Y eso hace que se vuelvan imprácticos, porque en un conjunto de papeles apilados, pues es imposible encontrar la información que uno busca. En un archivo actualizado existe la posibilidad de encontrar rápidamente la información que se requiere y por lo tanto es una herramienta muy importante para la gestión gubernamental y una, yo diría, una condición necesaria para que exista transparencia y remisión de puentes. Esta ley fortalece a los archivos y regula la gestión de la información pública. ¿Por qué es importante una ley de archivos? Básicamente yo diría que porque existe una relación directa entre democracia y archivos ordenados. En los diferentes, y diría archivos ordenados y con acceso a la ciudadanía, a través de las distintas vertientes que puedan, digamos en el archivo histórico, pues hay un acceso directo en la medida en que hay salas de consulta para acceder a ellos. Y en los archivos administrativos hay un acceso a través de los institutos de transparencia y básicamente de las leyes que le dan al ciudadano el derecho de consultar en ellos. Esto es algo nuevo, es algo que en México ocurre apenas desde hace poco tiempo, hace 10 años más o menos. Y en el mundo podemos encontrar que los países que tienen una trayectoria democrática de más largo plazo son aquellos que tienen mejores instituciones de archivo. Por ejemplo, en América Latina los dos países con mejores archivos son Costa Rica y Colombia. Los dos países que tienen las democracias más duraderas hace más tiempo. Entonces, realmente la mejor en los archivos es parte, lo debemos de ver como una parte integral de la transición a la democracia. Es algo que viene con la democracia y en lo cual se nutre la democracia. Porque la democracia es, en parte, lo que vemos en las urnas, los derechos que tienen que ver con las elecciones y con que el voto sea, el sufragio sea efectivo. Pero también tiene que ver con el derecho a la información. Y la información gubernamental está en los archivos. Tan es así que en 2006 fue reformado el artículo sexto constitucional para incluir en él, como un derecho fundamental, el derecho a la información. Y en ese artículo sexto, el inciso quinto, habla de que para ello es necesario que los archivos estén precisamente actualizados. Entonces, realmente, cuando estamos hablando de archivos, estamos hablando de un derecho fundamental que está en nuestra Constitución. Y bueno, en el Archivo Nacional de los Estados Unidos, el lema que está cuando uno entra a ese archivo es la democracia comienza aquí. Y bueno, cuando uno viene de los archivos en México, pues llegas y en un primer momento dices es como que la democracia comienza aquí, pero una vez que uno lo reflexiona un poco más se da uno cuenta que es cierto. La democracia comienza en los archivos, en la medida en que en que nos permiten, por un lado, una mejor gestión pública, nos permiten transparencia y rendición de cuentas y nos permiten construir una memoria y una identidad nacional. Y bueno, aquí más o menos, en esta diapositiva, lo que quiero decir es que debemos de ver a los archivos como sistema de información para la construcción de una gobernabilidad democrática. Esto significa entender a los archivos en todo el ciclo vital del documento. Quiere decir, y ahí como que traslabo dos ideas en esta diapositiva, pero por un lado, el ciclo vital del documento significa que debe de haber, desde la creación del documento, una noción archivística de cómo debe de administrarse, porque para que haya una buena administración tenemos que saber, desde que se produce ese documento, pues cuál es el plazo de conservación que ese documento va a tener y a qué serie documental pertenece, cómo lo vamos a archivar, o si no lo debemos de archivar, porque generamos demasiada información los seres humanos, como para querer archivar todo. Entonces tenemos que tener una lógica de qué es lo que merece la pena archivarse, de qué es lo que merece la pena digitalizarse, y eso es parte de la buena administración. Y desde ahí comienza la tarea archivista, desde el nacimiento del documento, del documento de archivo. Ese documento en un primer momento está en un archivo de trámite. Cuando pasa el periodo en el que ese documento tiene un uso más activo, se transfiere a un archivo de concentración, cuando en su caso lo amerita, y cuando su caso lo amerita, que es mucho menos porcentaje de los documentos lo que lo ameritan que los que no lo ameritan, digamos a lo máximo un 5% serán aquellos que pasen al archivo histórico. Y los demás deben ser enviados a ser reciclados y básicamente dejar el espacio para que sigan llegando nuevos documentos. Un archivo bien administrado es un archivo, un archivo de concentración bien administrado es un archivo que no crece. Es un archivo, obviamente, una vez que ya tenemos en ese archivo lo que debemos de tener, ¿verdad? Si apenas lo estamos construyendo, pues iba a ir creciendo. Pero una vez que tenemos ahí las series documentales que deben estar, es un archivo que no debería de crecer porque así como está entrando documentación, debe de estar saliendo documentación. Y esto, este esquema también lo quisiera referir al tema de transparencia, rendición de cuentas y memoria. No es que en el archivo histórico nada más esté la memoria o... En realidad ahí sería tal vez al revés, en el archivo de trámite más la transparencia y en el archivo de concentración más la rendición de cuentas. En todos están los tres, pero básicamente para tener esos tres ingredientes necesitamos que los archivos estén integrados. En México, en lo general, los archivos históricos suelen separarse del conjunto de la administración y tienen como una especie de fecha límite que se considera que de ahí para atrás todo es histórico y después de esa fecha ya no existe la historia. Los archivos históricos necesitan estar conectados como si fueran por un cordón binical con el resto de los archivos, con la administración. De otra manera se mueren y de otra manera realmente se convierten en esa trágica frase de archivo muerto. Los archivos vivos son esos archivos que están conectados con la vitalidad de la administración y también desde el archivo histórico es de donde se tiene mayor visión para poder normar, para poder supervisar en las distintas áreas del gobierno que estén efectivamente estableciendo los periodos de conservación adecuados. No solamente a partir de historiadores, en eso deben participar abogados, contadores, que son realmente cuerpos colegiados los que deben hacer una buena valoración documental, pero sí es importante resaltar esto. Y yo creo que esa es una diferencia muy importante entre los archivos de una sociedad democrática y una sociedad que no es democrática. Y es que en una democracia los archivos no son sólo los archivos históricos, son también ese conjunto de todo el cuerpo archivístico que en su conjunto debe de estar bien organizado. Y bueno, un problema que hemos padecido en los archivos es que, digamos, a partir de que empezaron las leyes de transparencia, se fueron creando los institutos de acceso a la información, de alguna manera a los institutos se les fue dotando de mayores recursos que a los archivos y en los institutos también se han venido haciendo más trabajo que en los archivos. De modo que hoy día hay para los archivos una especie de rezago que se tiene que recorrer, digamos, que se tiene que cubrir esa brecha a pasos agigantados para poder seguirle al paso a la transparencia. A partir de que se publicó la ley de transparencia y acceso a la información pública, la ley federal en el 2002, empezaron en los archivos a ver cambios importantes y en el 2004 en la federación entre el Instituto Federal de Accesión de Información y el Archivo General de la Nación se fueron haciendo lineamientos y manuales para la organización y sistematización de los archivos federales y esto es algo que se viene viendo, que ha habido una transformación en los archivos desafortunadamente lo que hasta ahora vemos es que, digamos que la ley empezó en el 2002, entonces más o menos los archivos a nivel federal de las dependencias gubernamentales del gobierno federal empieza a haber una organización archivística a partir, digamos, del 2002 en adelante, del 2000 tal vez en adelante porque se fueron para atrás un poco y sobre esos años, por ejemplo, en el Archivo General de la Nación recibimos solicitudes de bajas documentales, nosotros en el Archivo General de la Nación autorizamos a las distintas secretarías y dependencias gubernamentales sobre si pueden o no dar de baja a determinadas series documentales. Entonces, a partir de esas solicitudes nos damos cuenta que trabajo archivístico están haciendo en cada lugar y nos damos cuenta que la gran mayoría de solicitudes de baja documental son de información del 2000 en adelante, las transferencias también que recibimos en el Archivo General, las transferencias como archivo histórico son de 2000 en adelante y de 2000 para atrás es como una especie de rezago en el que ni siquiera le pueden meter el diente, ¿no? Es un conjunto que calculamos, si lo pusiéramos en esas cajas en línea recta tendríamos 2000 kilómetros de cajas que están en bodegas gubernamentales simplemente ocupando espacio, gastando luz, gastando renta y que requieren de un trabajo archivístico muy grande para ser procesados porque entre esas cajas están también los documentos históricos del siglo XX mexicano que no están prácticamente nada en el Archivo Histórico. Entonces, en la situación que tenemos realmente se están, porque son realmente bodegas que están en una situación precaria pues están destruyéndose cada día alguna parte de esos documentos y si no actuamos rápido, pues no vamos a tener documentos para escribir la historia del siglo XX, digamos, hasta los 30 en adelante. Entonces, esto realmente es a nivel federación un rezago importante y que cuesta mucho trabajo convencer a los gobiernos de que es algo en lo que vale la pena invertir. Y bueno, esa es nuestra tarea y es algo que consideramos que la Ley Federal de Archivos nos ayudará también. Y bueno, también hasta esta brecha que les digo muy grande entre lo que establece la norma antiviral y la situación real pues es algo que sigue existiendo y el Archivo no ha tenido realmente la capacidad legal y presupuestal para cumplir su mandato como rector de la Archivística Nacional, que esto es algo que tendría que suceder. Lo que observamos también es un avance desigual entre los tres poderes de la Unión. En el Poder Judicial realmente observamos un esfuerzo muy importante por mejorar los archivos, por modernizar los archivos, por invertir en los archivos. En el Poder Ejecutivo es más o menos la situación que les he referido y en el Poder Legislativo pues prácticamente no veo ningún avance. En cuanto a los estados, de los 31 estados del país, incluyendo al Distrito Federal, todos cuentan con archivos y todos están dentro de su estructura de gobierno. En 20 de ellos su titular tiene un nivel de dirección de área, en 12 son directores generales. No cuentan con presupuesto propio o con alguna autonomía de gestión y sólo los archivos estatales de Jalisco, Tamaulipas, Tlaxcala, Estado de México y Baja California Sur se encuentran en edificios construidos exprofeso para el archivo. En el resto se encuentran en inmuebles adaptados o compartidos, en muchos casos con graves problemas de espacio y en malas condiciones de preservación de los documentos. En general, las leyes de archivo estatales son heterogéneas. La mayoría, sobre todo las que son más antiguas, se concentran en los archivos históricos y no generan un vínculo entre los archivos históricos y los archivos administrativos. En San Luis Potosí, Campeche y Chihuahua, los institutos de transparencia estatal se han hecho cargo de los archivos y en lo general vemos una muy deficiente oferta de capacitación, de profesionalización en términos de archivística. Sólo en San Luis Potosí y en el Estado de México existe una carrera de archivística o gestión documental y bueno, en el Distrito Federal, en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivística, pero que tiene muy pocos egresados y realmente para las necesidades del país existe un gran déficit de profesionales en archivística y un gran déficit en capacitación de aquellos que están trabajando en los archivos. En general, en los estados, la mayor parte de los archivos dependen de la Secretaría del Gobierno, en algunos casos de la Oficialía Mayor, en otros de la Consejería Jurídica o de la Secretaría de Cultura. La verdad es que con los archivos tenemos una dualidad, porque por un lado tenemos un aspecto que es muy relacionado con la educación y la cultura, que es la parte del acervo patrimonial histórico, y por otro lado la parte que tiene que ver con los archivos administrativos, en realidad es algo que toca transversalmente a toda la administración pública, porque debería de tener la capacidad de hacer que los archivos de trámite de todas las dependencias sigan sus reglas y sigan sus guías. De las 32 entidades, 27 cuentan con una ley de archivos, en ellas 24 se hace referencia al funcionamiento del sistema estatal de archivos, pero de ellos solo 6 funcionan, y diría como que funcionan más o menos, el de Aguascalientes, el de Coahuila, el de Hidalgo, el de Jalisco, el del Estado de México y el de San Luis Potosí. Por sistema estatal de archivos me refiero a que desde el archivo estatal haya realmente una vinculación importante con los archivos municipales, con los archivos de los otros poderes y con los demás archivos que existen en el Estado. Y bueno, realmente solo en Aguascalientes, Hidalgo y Jalisco se ha logrado que la mayoría de sus archivos, tanto municipales como de los tres poderes, formen parte de un verdadero sistema institucional de archivos. Esto es bien importante porque los archivos, en realidad su valor es la información que contienen, y como toda red informa, toda fuente de información, su valor es mucho más importante si forma parte de una red. En realidad en el Estado ideal, esta red debería de estar vinculada a través de sistemas de cómputo, de modo que uno pudiera localizar la información que desea a través de un acceso informático y que te localizara directamente el archivo en el que esa información pudiera encontrarse. Para ello es importante que los archivos cuenten con sistemas y normas de clasificación, de descripción homologados, lo que realmente permite que esos sistemas de información puedan integrarse en un sistema de información más amplio. Ese es algo que es muy importante. Y también porque en la medida en que los archivos se encuentran en un sistema, es posible realmente transmitir el conocimiento y hacer que los archivos, incluyendo de los lugares más pequeños y con menores recursos, puedan tener los sistemas, puedan tener el conocimiento para poder realmente estar bien organizados. Esta es una lista realmente en pocos estados, es que hay una vinculación entre el archivo estatal, los archivos municipales y los de los otros poderes. En México existen 2.245 municipios, pero en el Registro Nacional de Archivos, que es el que tenemos en el Archivo General de la Nación, solo tenemos 1.030 archivos municipales registrados, lo cual ahorraría desde menos de la mitad. Y en realidad no todos ellos están funcionando. Pero de acuerdo a los datos que tenemos, solo en 1.030 de los municipios tienen en su estructura orgánica a los archivos, lo cual hace que sean realmente, que sean instituciones muy vulnerables. Y realmente como archivos municipales, solo los de algunas capitales, como en Querétaro, en Puebla, en Saldillo, Guadalajara, y algunos otros, bueno, Durango, Isacopa, que es un municipio grande, tienen instalados procesos archivísticos que incluyan a los archivos administrativos. Digamos, este problema de decir, ah, el archivo es estos documentos viejos que encontramos por ahí, que ponemos en ese anaquil, y no tiene nada que ver con la administración del día a día, es algo que es todavía más difícil en los municipios. Y bueno, en Jalisco, por ejemplo, que hicieron un buen diagnóstico de sus archivos, solo el 40% de los municipios tienen archivo, ¿no? Y ese es uno de los dos más avanzados. Nos habla de esta situación que finalmente la padecemos. Hace poco salió en el periódico que el presidente municipal de Tapachula, Chiapas, encontró que no había ni un solo papel en el archivo y que había cinco pesos en la tesorería del municipio. Entonces, básicamente, lo que más hace falta en los municipios es esa posibilidad de que las entregas de recepción entre un presidente municipal y otro realmente se transfieran documentos que permitan que haya una continuidad en la gestión. Y con lo rápido que cambian, el corto periodo que tienen los presidentes municipales, pues eso sería todavía más importante. En el archivo, esto es solo un poco para decirles de la situación de los archivos municipales, en el AGE se han trabajado en programas de rescate de archivos en los ochentas, a principios de los dos mil, y a partir de los mil dos una asociación que de hecho es muy importante que se acerquen a ella, pues da recursos para el desarrollo de archivos que se llama DAVI, ha participado en el rescate de doscientos archivos municipales. Pero el problema es la falta de continuidad en los trabajos y como ejemplo diré que entre 83 y 84 en el Estado de Puebla el AGE participó en el rescate de doscientos catorce archivos de los doscientos y seiscientos municipios que hay en Puebla. Y para dos mil solo cinco seguían funcionando. O sea, como que el problema con los municipios es que están los archivos tirados pero si los rescatamos y no instauramos una digamos una obligatoriedad legal que haga que los municipios trabajen y digamos preserven sus archivos cuando volvemos a visitarnos ya otra vez no hay archivo. Porque si se acondiciona un local para el archivo el siguiente presidente municipal dice ¡qué bonita oficina! Saca los papeles los tira en una bodega y pone alguna otra oficina en ese espacio. Bueno, pues sí al no estar en la estructura orgánica de los municipios no contar con reglamentos sino contar con personal capacitado no solo se pierde el seguimiento de los trabajos sino incluso los archivos completos y también he conocido historias de cómo archivos municipales muy valiosos se venden directamente en el extranjero. Entonces eso es también cuando tenemos documentos antiguos en los municipios pues ahí el problema también es ahí. En general los archivos estatales y municipales son incapaces de salvaguardar controlar y permitir el acceso a la información pública que resguardan y cuando existen son exclusivamente históricos. Realmente son contados los casos de archivos estatales que están reprendiendo una labor importante por salir de esta situación y bueno me da mucho gusto que en Sonora se esté emprendiendo un proyecto de esta naturaleza. No se ha logrado regular la organización de los archivos de trámite y los archivos de concentración son bodegas de papeles desordenados e inaccesibles. En estados y en particularmente en municipios aún observamos una cultura patrimonialista de los funcionarios sobre los documentos gubernamentales no esta idea de que acaba mi periodo gubernamental meto todos mis papeles en cajas las amarro y me voy ¿no? O como me decía una investigadora que fue a un archivo estatal de un estado del sur y que le dijeron no, ¿cómo entonces estoy buscando esos documentos doctora? Si esos documentos aquí en el archivo cuando se ve el gobernador se los envolventemos en su casa y se los matamos a su casa. O sea, cada sexenio se llevaban los documentos y entonces pues no realmente no había propiamente un archivo y eso lo recientemente y bueno los archivos estatales y particularmente los municipales son el talón de actividades de la revisión de cuentas ¿no? Recientemente tenemos el desafortunado caso que hemos visto de Tabasco por ejemplo en el que también todo el tema de la revisión de cuentas se entorpece por un problema de archivos ¿no? Que si se mandaron en una camioneta que si robaron la camioneta etc. y esas son las cosas que no deben de pasar en un sistema bien organizado de archivos En Sonora lo que entiendo es que están contemplando hacer una ley de archivos y bueno lo que yo sugeriría es que es importante que institucionalice el ciclo vital del documento para que tanto los archivos de trámite como de concentración histórico estén pues en un equilibrio de procesos estén sus instrumentos etc. y también me parece importante colocar al archivo general del estado como cabeza del sistema estatal de archivos y darle la solidez tanto presupuestal como en recursos humanos para que pueda tener la capacidad realmente de realizar así como otorgarle suficiente jerarquía aquí eso se repitió pero bueno la ley debe obligar a que cada dependencia de gobierno y cada municipio exista un coordinador de archivos y que este puesto se encuentre en el organigrama y debe de entender los archivos como información fuente de conocimiento y no como bodegas llenas de cajas o como lugares de antiguario y vincular a los archivos tanto como con los comités de transparencia como con las áreas de tecnologías de la información aquí les pongo un listado de los archivos que de Sonora tenemos en el registro nacional de archivos no son todos los archivos históricos es el registro de archivos históricos pero son los que de alguna manera en algún momento se han registrado en el archivo general de la nación vemos este pues varios archivos municipales algunos varios archivos también parroquiales que esos hay que también tenerlos en el radar porque son archivos que conservan fuentes importantísimas de información para la historia y en general si se fijan son los más los archivos parroquiales en total tenemos 25 archivos municipales registrados 29 parroquiales en el universitario 60 en total y bueno ahora les cuento un poco de la ley federal de archivos sus ejes de acción básicamente en esta ley esto es importante el ámbito de aplicación son los todos los poderes federales pero es importante decir esto porque la ley federal de archivos realmente no no se mete a no 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 toca a a los archivos estatales o a los archivos municipales más que en algunos en algunas situaciones muy generales a las que ahora no voy a referir en cuanto al diseño institucional dota el archivo general de la nación de autonomía de gestión y personalidad jurídica lo reconoce como organismo descentralizado rector de la actividad archivística nacional y entidad central de consulta para la administración de los archivos administrativos e históricos del ejecutivo federal establece instrumentos archivísticos esto es importante establece la política en materia de organización de administración de archivos de acuerdo al ciclo vital del documento y obliga a las dependencias a contar con instrumentos de control así como a que los archivos se coordinen y también tiene una establece una serie de sanciones pero que debe quien las ejecuta realmente es un ente distinto en cada poder de la federación los principios archivísticos básicos que esto es algo que en realidad es de carácter general a los que obedece esta ley es la conservación la procedencia la integridad y la disponibilidad fortalece como ya he dicho al archivo general de la nación y en este sentido si su ámbito es más allá del federal establece reglas para evitar la venta del acervo documental declarado patrimonio documental de la nación que esta es una facultad que le da el archivo general de la nación establece también políticas para que hacer con los archivos que deben hacer los archivos históricos en relación a los datos personales y la información confidencial que es importante porque en muchos casos una vez que salió la ley de transparencia los archivos históricos sacaron series de consulta que antes eran de acceso público y ahora con esta regulación se trata de establecer reglas sobre cómo volverlos a incorporar al acceso público esta parte si es nacional que es la de declarar un conjunto documental patrimonio documental de la nación o la de autorizar los permisos para la salida del país de documentos declarados patrimonio documental de la nación y el registro nacional de archivos históricos que este es bien importante la verdad es que en México se han logrado rescatar algunos documentos que habían sido robados en algunos casos robados y sacados del país y se han logrado incluso repatriar pero es porque estaban registrados en este registro nacional de archivos históricos y el consejo nacional de archivos que también es la parte de la ley que busca vincular al archivo general de la nación realmente con todo todos los archivos del país y para ello crea un órgano colegiado que preside el archivo general de la nación pero que incluya representantes de todos los archivos y ya llevamos unas tres reuniones hay un representante de los archivos estatales otro de los archivos municipales otro de los archivos del poder judicial del poder legislativo etcétera y estamos trabajando yo creo que de una manera muy positiva como les decía antes en primer lugar para hacer un diagnóstico de la situación de los archivos en el país los representantes de los archivos estatales y municipales también están organizando comités regionales de archivos y estos también han tenido pues una digamos están volviéndose muy importantes porque en lo general es muy difícil para los archivistas viajar grandes distancias y si pueden reunirse en grupos regionales pues eso es más factible y contribuye digamos a propagar una cultura archivística realmente la ley federal de archivos en muchos sentidos está relacionada con la transparencia pero diré algunos en primer lugar la participación del responsable del área de coordinadora de archivos en los comités de información de las instituciones esto es bien importante le da también una mayor jerarquía a las áreas coordinadoras de archivos y los hace partícipes de estas decisiones que en la mayor parte de las dependencias no involucraba a quienes estaban en los archivos el IFAI participa en la creación de reglamentos y lineamientos y se resuelven situaciones complejas que generó la ley federal de transparencia hacia los archivos como esto que les decía en los documentos reservados y aquellos que incluyen datos personales y favorece a que tanto física como electrónicamente sean preservados y se pongan a disposición de los ciudadanos los documentos no en la ley pero en los lineamientos que se desprenden de la ley realmente los lineamientos archivísticos van de la mano con las normas internacionales la ley parte de las normas internacionales y ya específicamente estas se dicen en lineamientos y bueno estas normas también son importantes tomarlas en cuenta porque pues no hay que inventar el agua tibia y si ya se desarrollaron estas normas pues es importante seguirlas en nuestro trabajo de archivos y bueno la ley permitirá una gestión administrativa más eficaz promoverá la transparencia promoverá una mejor revisión de cuentas y un mejor resguardo de nuestra memoria histórica y pues al hacer lo que ya les he descrito pues establecer un sistema institucional de archivos fortalecer la homologación de criterios archivísticos a través del Consejo Nacional y proteger el patrimonio a través del Registro Nacional de Archivos algo importante que tiene la ley es que establece un paralelo en el manejo de los documentos en papel y electrónicos que esto es algo que en realidad es difícil poner en la práctica porque en la práctica tenemos los archivos y luego tenemos tecnologías de la información en las instituciones las no sé direcciones de tecnologías de la información y por lo que en general algunos manejan unos documentos y otros los otros y hay poca relación entre ellos con esta ley estamos tratando de generar un vínculo entre estas áreas para que realmente la administración de archivos sea equivalente sea en papel o de forma electrónica los retos que tenemos por delante en primer lugar es el presupuesto la verdad es que todo lo que hay que hacer en los archivos requiere de mucho esfuerzo pero también de presupuesto requiere también de profesionalizar a las personas y poder hacer digamos interesantes los archivos para que puedan seguir la carrera en los archivos y ese capital humano que desarrollamos sigue enriqueciendo a las instituciones de archivo necesitamos también establecer requisitos legales mínimos que permitan homologar prácticas en archivos estatales y municipales fortalecer al archivo general de la nación la verdad es que hasta este momento ha sido muy difícil poder poner en práctica la ley porque no ha venido junto con un respaldo presupuesto y sin presupuesto pues no tiene realmente la capacidad ni de cumplir ni de hacer cumplir la ley entonces este es el principal reto que tiene el archivo general de la nación por delante pero yo creo que todos los archivos no solo el archivo general de la nación sino cada uno de los archivos administrativos que tiene que cumplir la ley y al que no se le han dado mayores recursos para poder hacerlo básicamente como país tenemos que crear un sistema nacional de archivos para lo que necesitamos para homologar las mejores prácticas y para crear este sistema nacional de archivos tenemos que crear sistemas estatales de archivos porque somos un país una república federal no somos una república centralista esto significa que en cada estado tienen que articular este sistema estatal porque es realmente el estado el que tiene potestad sobre los archivos dentro de cada uno de los estados tenemos que integrar archivos legislativos judiciales y parroquiales a estos sistemas estatales y nacional de archivos y fortalecer a los archivos municipales legales presupuestales y profesionalmente pues son ellos que es la forma de todo el sistema y bueno estábamos hablando esta mañana y aquí lo toco también que existe una propuesta de reforma constitucional para crear un organismo autónomo responsable de garantizar el cumplimiento del acceso a la información y la protección de datos personales y las constituciones de los estados establecerán también organismos autónomos especializados e imparciales para este mismo caso no es lo que está en la propuesta que ya avanzó en el Senado y está en la Cámara de Diputados pero la pregunta es bueno ¿y los archivos qué? es importante que los archivos entren también en este esquema porque como lo vimos pasaron 10 años de la Ley Federal de Transparencia y de Acceso a la Información a la Ley Federal de Archivos y no queremos que los archivos de nuevo queden rezagados en este proceso queremos sumar a los archivos a estas acciones y por eso se está proponiendo también que haya una ley general de archivos dando al Consejo Nacional de Archivos la capacidad de emitir lineamientos de carácter nacional no sólo recomendaciones como es hoy día fortalecer y crear a los archivos estatales y municipales de México establecer en la ley unos mínimos sobre sobre lo que debe de existir en cada estado y municipio en materia de archivos y establecer una regulación mínima que deban de cumplir todos los archivos gubernamentales y bueno lo importante que además es aunado no es en realidad algo que pueda hacer esta ley es un trabajo que tiene que venir junto con la ley es el crear en estados y municipios sistemas institucionales de archivos para poder crear sistemas de control de gestión y bueno aquí concluyo con esta imagen sobre con esta idea de que los archivos son un recurso imprescindible para la transparencia y la rendición de cuentas la primera imagen es sobre cómo están en la actualidad la mayor parte de los archivos y la segunda de cómo queremos estar en un futuro no muy lejano quisiera por último hablar un poco del tema de digitalización porque es un tema que está también pues en el que todos estamos pensando traía una presentación especial de digitalización pero como no quiero alargarse mucho más solo les voy a dar algunas ideas la verdad es que la digitalización no es una panacea no es un sustituto de los archivos en papel es un instrumento que nos permite una mayor difusión de los documentos y es en algunos casos también un instrumento que nos permite preservar los documentos siempre y cuando además de la digitalización establezcamos un sistema de gestión de esos archivos electrónicos que tenemos esos documentos de archivo electrónico que son los documentos digitalizados de modo que los podamos localizar con facilidad y que podamos a lo largo del tiempo ir migrando esta información hacia nuevo software hacia nuevo hardware que como sabemos la tecnología nos rebasa todos los días apenas teníamos los disquets hace no tanto tiempo y después ya ni siquiera hay máquinas que se puedan leer y ahora está pasando lo mismo con los DVDs y lo que está por venir ni siquiera nos lo podemos imaginar entonces tenemos que sí podernos imaginar un sistema para que esos documentos electrónicos que podemos leer hoy día sean también legibles en 50 años porque nos sentimos muy seguros de que ya digitalizamos estos documentos ya los preservamos pero como sabemos que dentro de 50 años vamos a poder leer esos archivos electrónicos en muchos sentidos son mucho más frágiles que el papel en el mundo hay investigación sobre cómo vamos a preservar los documentos de archivos electrónicos ya hay bastante avance sobre ello en lo general no se trata de una innovación tecnológica que nos permite ya asegurarnos que se preservarán para siempre de lo que se trata es de instaurar procesos que con mucha seguridad nos garanticen que en las migraciones que se tienen que hacer periódicamente de la información preservamos la identidad la autenticidad la integridad de esos documentos de archivo entonces en México lo que muchas veces nos ha faltado en los archivos es esa continuidad institucional para preservar los documentos y lo que necesitamos para preservar los documentos electrónicos es mucho mayor continuidad en los presupuestos en la fortaleza de las instituciones para que haya siempre ese grupo de funcionarios que está atendiendo a los archivos electrónicos yo hago el símil de que los archivos electrónicos son más como una pecera en la que realmente como con una pecera pues tienes que estar cuidando todo el tiempo que esté encendida la luz que esté la temperatura que esté en las condiciones y pues sí te pueden vivir eternamente los peces en una pecera digamos los vas cambiando pero puedes tener siempre peces en una pecera pero no puedes irte un mes de vacaciones y regresar y que eso siga funcionando y así es con los archivos electrónicos necesitan un monitoreo digamos permanente en el sentido de asegurarse de que pues todas las condiciones para su preservación son las adecuadas la nube nos ofrece también nuevas posibilidades para guardar los documentos ahí lo que necesitamos es digamos le podemos podemos de alguna manera subcontratar el resguardo de esos documentos a la empresa que los guarda en la nube pero tenemos que estar consciente de que las empresas también pueden quebrar o pueden cambiar y tenemos que estar al pendiente de que nuestra información no se pierda junto con la empresa que las resguarda entonces digamos la digitalización es un gran instrumento que tenemos para dar mayor publicidad a la información es un gran instrumento que tenemos para preservar documentos pero no es una panacea es un instrumento que requiere también de presupuesto que requiere también de profesionalización y que requiere de mucha sabiduría para no desperdiciar los pocos recursos que llegan a los archivos en procesos de digitalización que al final de cuentas no sean realmente útiles en lo que llevo los cuatro años que tengo de directora del archivo general de la nación créanme que he visto millones de pesos tirarse en proyectos de digitalización mal pensados mal estructurados y dentro de lo que les digo la precaria existencia de los archivos la escasa disponibilidad de recursos que existe para los archivos pues da muchísima más pena ver que se tire el dinero en proyectos de digitalización mal planeados y mal ejecutados mal supervisados en ese sentido pues sí como que les les recomendaría tener mucha cautela y mucha planeación hacer un proyecto un proyecto de gestión muy cercano a cualquier proyecto de digitalización para que la inversión reventúe muchas gracias gracias gracias